Tu compadre Mayo y tu compadre Ani Oye papá Pitu Las coquetonas Vamos a la cumbia Tu compadre César, mi vida Y el leo Ay, ay, ay Yo he tenido mala suerte Siempre he vivido soñando Muy ansioso y esperando La respuesta de tu amor Ay, ay, tu me causarás la muerte Si me niegas tu cariño No aguantaré este castigo Moriré con mi dolor Ay, ayer pasé por tu casa Y me acerqué a saludarte Pero tú ni me miraste Te mostraste indiferente Pero yo seguiré siendo tu esclavo Hasta que se te habla del corazón Pero yo seguiré siendo tu esclavo Hasta que se te habla del corazón Y te des cuenta que es enamorado Por ti lo quema el fuego de la pasión Y te des cuenta que es enamorado Por ti lo quema el fuego de la pasión ¡Hueva! 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 ¡Es el sabor rico, mami! Un saludo cordial para la familia Camarillo y la gente mía Vallenata Ay, 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 ay Sé que no tengo dinero Para conquistar tu amor Pero no me iré muy lejos, estaré cerca de ti Pero soy hombre sincero, que aunque no tenga dinero Tengo algunas cosas buenas, con que hacerte muy feliz Pero yo seguiré siendo tu esclavo, hasta que se te ablande el corazón Pero yo seguiré siendo tu esclavo, hasta que se te ablande el corazón Y te des cuenta que ese enamorado, por ti lo quema el juego de la pasión Y te des cuenta que ese enamorado, por ti lo quema el juego de la pasión Y así lo bailan los mezquitos del sur, la cumbia colombiana Y ahí es la noria norte, bailan la cubia colombiana Y el balón colombiana ¿Tú pareces? Pues ya ando ganando, güey Sí Ahí quedó